Las bolsas europeas se tiñen de verde para iniciar esta primera jornada de la semana después del cierre alcista del viernes en Wall Street, también durante esta madrugada de algunas plazas asiáticas en medio de rumores que apuntan a una posible reunión entre Estados Unidos y China que podría darse en el mes de noviembre. Por su parte el IBEX 35 se dispara tras la apertura un 0,9% y conquista el nivel de los 9.500 puntos con muy pocos valores en negativo en el inicio de una semana marcada por la publicación de las actas el jueves del Banco Central Europeo y la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole el jueves y el viernes. De los pocos valores que cotizan a la baja, Red Eléctrica se deja un 0,1%, Ciautomotiv un 0,08%, en el lado contrario ArcelorMittal se dispara casi un 3%, le sigue CaixaBank que suma un 2%. En el mercado continuo antes de la apertura del mercado la CNMV comunicaba que la compañía tailandesa Minor Internacional se ha hecho ya con el 36,01% de la hotelera española NH. Mientras tanto las acciones de NH cotizan con calma en el mercado continuo y suman en torno a un 0,1%. Entre las plazas europeas hay que destacar que la más moderada está siendo la bolsa de Milán después de las fuertes caídas de la semana pasada. Hoy suma en torno a un 0,2% tras la apertura, una apertura en la que la italiana Atlantia no ha conseguido marcar precio mientras que ACS en el IBEX 35 sumó un 0,6%, todo esto en medio del derrumbe que ocurrió la semana pasada en Génova, en Italia. En otros mercados la prima de riesgo española inicia la sesión en el entorno de los 115 puntos básicos, el euro a la baja en el entorno del dólar 14 centavos, el barril de Bren también negativo en el entorno de los 71 dólares.